¿Qué es el curso de investigación cualitativa? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de la UNED. Nos corresponde presentar hoy la tercera teletutoría del curso Métodos de Investigación Cualitativa, correspondiente al bachillerato en Administración de Empresas. Iniciamos entonces la presentación del tema. Bueno, se abarcan en esta tercera teletutoría los capítulos 13 y 14 del libro Metodología de la Investigación. El capítulo 13 corresponde al muestreo cualitativo. ¿Qué se comprende como muestreo cualitativo? Muestreo, en el proceso cualitativo, lo comprendemos como el grupo de personas, eventos, sucesos, comunicaciones u otros sobre los cuales habrán de recolectarse los datos sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se está estudiando. En la figura incluida en la página 396 del libro de texto, podemos notar como una de las técnicas utilizadas, por ejemplo, sería la entrevista para recolectar datos, otra entrevista, y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad de entrevistas suficientes que nos permita analizar, por ende, los datos cualitativos y llegar a inferencias y conclusiones por medio del análisis final del tema investigado. Por lo general, se determina o se sugiere el número de casos a partir de los siguientes considerandos. La capacidad operativa de recolección y análisis que tenga el investigador o equipo de investigación. El entendimiento del fenómeno, que significa el número de casos que respondan a las preguntas de investigación que hemos planteado en el esquema. La naturaleza del fenómeno bajo análisis, o sea, si los casos que se están abordando son frecuentes o no. También se pueden tener unidades de diferente naturaleza. Por ejemplo, podemos abarcar documentos que sean propios del contexto, disponibles en archivos públicos o privados, entre otros. Y también, y por supuesto, los participantes, como testigos u otros investigadores que han llevado a cabo investigaciones relativas al tema. Ahora, suelen utilizarse las muestras no probabilísticas o dirigidas, dentro de las que encontramos las siguientes. Las muestras de participantes voluntarios, aquellos que efectivamente hemos podido conseguir en razón del tema disponible. La muestra de expertos, todas aquellas personalidades que abordarán el tema proviéndonos de información importante. La muestra de casos tipo y la muestra por cuotas. Pero debe aclararse que ninguna de las anteriores es exclusiva de la investigación cualitativa, pudiendo utilizarse también en la investigación cuantitativa o en métodos mixtos. Sobre las muestras no probabilísticas o dirigidas. Estas son válidas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así las requiere. En otras palabras, todo lo determinará el tema a investigar. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra en sí. No son generalizables a una población ni interesa extrapolar. Esta es una gran diferencia para con la investigación cuantitativa, que sí nos interesa generalizar probabilísticamente a través del muestreo estadístico. Las muestras orientadas a lo específicamente cualitativo pueden ser las muestras diversas o de máxima variación, las muestras homogéneas, muestras en cadenas o por redes, las muestras de casos extremos y las muestras por oportunidad. También las muestras teóricas o conceptuales, las muestras confirmativas, las muestras de casos sumamente importantes y las muestras por conveniencia. Ahora tenemos los temas correspondientes al capítulo 14, relativo a la recolección y análisis de los datos que hemos logrado conseguir. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en un tipo de investigación cualitativo? Bueno, dentro del universo disponible tendríamos los significados, las prácticas, los episodios, los encuentros, papeles o roles, los grupos, las organizaciones e incluso las comunidades generalmente de tamaño pequeño. Por ejemplo, una organización pública o privada en la cual se lleva a cabo una investigación. Debe recordarse que el papel del investigador cualitativo es sumamente importante. Este o esta debe ser sensible, sincero, genuino y abierto. Y nunca olvidar por qué está en el contexto de investigación. Muy importante, no debe inducir a las respuestas a los participantes. Más bien, debe lograr que los participantes narren sus experiencias. Debe tener varias fuentes de datos. O sea, lograr la triangulación de datos. Debe recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Reiterando que no interesa generalizar o extrapolar a otras poblaciones. En cuanto a la técnica de observación. Esta no es una mera contemplación. Y no podemos considerarla sinónimo de ver. Más bien, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente de lo que se está analizando en el contexto o en el campo investigado. ¿Cuáles son los propósitos de la observación en el campo cualitativo? Bueno, estos son explorar y describir contextos, ambientes y actividades que se desarrollan por las personas. Deben comprender procesos, vinculaciones entre personas y las situaciones y las circunstancias que se dan mientras se investiga. Deben identificar problemas y ayuda a generar hipótesis para futuros estudios. Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en la página 401 y en la tabla 14.1 en la página 403 del libro dispuesto para el curso. En cuanto a la técnica de las entrevistas, las entrevistas pueden dividirse en las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. El autor Creswell señala que las entrevistas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas. Pero es importante recordar que estas se llevan a cabo a través de un cuestionario, que lo concebimos como el instrumento. Importante que las estudiantes y los estudiantes no confundan la técnica con el instrumento. Reitero, la técnica es la entrevista y el instrumento se llama cuestionario. Algunos tipos de preguntas según los autores. Tenemos las preguntas generales, las preguntas para ejemplificar, las preguntas de estructura y las preguntas de contraste. En la tabla 14.2 incluida en la página 404 del libro de texto, podrán referenciar varias de las preguntas aquí establecidas según su tipo y sus características. Esto les ayudará a seleccionar aquellas más acorde con su tema de investigación y con los sujetos o fuentes de datos que han seleccionado. Otro tipo de entrevistas, ahora según Mertens, son las de opinión, las de expresión de sentimientos, las de conocimientos, las sensitivas, las de antecedentes y las de simulación. Algunas recomendaciones para la aplicación de entrevistas, esta no es una lista taxativa, sino más bien recomendativa, pero que ayudan y guían a los estudiantes para la mejor aplicación de las mismas. Por ejemplo, interesa obtener respuestas en el lenguaje y la perspectiva de los entrevistados. Deben lograrse la espontaneidad y la amplitud de respuestas. Debe generarse un clima de confianza entre el entrevistado y el entrevistador, técnico que conocemos como Rapport. No preguntar de manera tendenciosa o induciendo a la respuesta de los entrevistados. No deben utilizarse calificativos. Se debe escuchar activamente y ojalá pedir ejemplo a los entrevistados. Evitar elementos que obstruyan la conversación, tanto del contexto interno o del externo. No brincar abruptamente de un tema al otro, sino seguir un hilo conductor según algún esquema previamente diseñado por el investigador. Siempre debe informarse al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará a las respuestas brindadas por él o ella. Debe ser más bien un diálogo, dejando que fluya el punto de vista de los o las entrevistadas. Y siempre debe generarse primero las preguntas generales para luego pasar a las específicas que generalmente aumentan en grado de dificultad o especificidad. Un ejemplo o guía la podemos encontrar en la página 407 del libro dispuesto para el curso. Este fue el material dispuesto para esta tercera teletutoría. La misma se replica de forma presencial en los diferentes centros universitarios para los cuales se tiene dispuesta a llevar la misma en los horarios respectivos por las y los tutores de la cátedra de investigación. Ellas y ellos mismos están dispuestos a evacuar cualquier consulta por medio de la plataforma del curso. Primeramente a través del foro de dudas y aquellas con mayor grado de especificidad a través del correo interno. Recuerden que en la cátedra de investigación estamos dispuestos siempre a guiar a los y las estudiantes en el desarrollo de sus investigaciones, tanto a nivel de bachillerato como a futuro a nivel de licenciatura. Muchas gracias y nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.